El del espionaje cibernético, la violación de datos sensibles en las empresas y otros tipos de delitos por internet representaron beneficios por más de 113 mil millones de dólares para los criminales, informó la compañía Simantech. En un estudio la firma de seguridad informática señaló que en este monto al que se suman los daños por personal interno mal intencionado, equivale a comprar una tableta electrónica a los habitantes en conjunto de México, Colombia, Chile y Perú. Tan solo en Brasil los costos de los delitos cibernéticos se ubicaron en 8 mil millones de dólares, mientras que en México fueron por 3 mil millones de dólares y en Colombia por 464 millones de dólares. La tecnológica indicó que la cantidad de violaciones de datos de 10 millones de identidades a escala global se debió en gran parte al bajo estándar de seguridad de los usuarios finales en relación con sus redes sociales y a un mayor número por supuesto de dispositivos móviles. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.